Música Vámonos a bailar, se llama el final de nuestra historia Suscríbete a Homie Sonidero TV Que ninguna chamaca se quede parada, vamos a bailar Manda un brazo para el molén Y dice Y ese es el estilo y el sabor Del sonido fantasma Publicidad es clase Felicia Neguera, Lorenz, Chica de Cristal, Ardo Nivel Pochis, Santaynés, Ravonna Mimi, Pequeña Fantamita, San Isidro Sonido Cagallero allá en Los Ángeles, el famoso Gaddafi La Habana que no se olvida, niños de peluche Rorros, bandanderos Y produciales medina Oye, nada más que curión Oye, Santa, me puede poner la canción Para mi esposa que la quiero mucho Y le acabo a los compañeros de sabor Y para el magnífico inquieto El Tyson y su amor Lupe Inseparable San Isidro ¡Órale! Y quien va la gran familia Guapa, Antigua, Baril, Dobro Vázquez Óscar, Né Borros, Coronango Alejandra, Sorro Familia, Santiago, Prieto San Mateo, Juanalá, Guachaloco 431, Chacales, San Diego Toda la Habana presente Fon, 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 Fon Disco Todos los sin activos El estado de sonido Mancata El Choco, El Gordo ¡Puñal! Rupi, Sabrosos, Cachetes, Cuervo, Sonico Paquero Berry, General Rayo Benao Punga de sabor Panamazo Inactivos, Javier Balfosa La familia mexicana Chamangos de la 18 San Lucas De Excederco Así baila San Juan Claude Claude, Claude Oquitos bonitos de Josh El magnífico Mayor El magnífico Rojas, Rojas, Rojas Chicas MDS Esa La hermosa Chivis Mi chaparrita hermosa Pensaba que ni íbamos a venir y a celebrar ya estamos aquí Madre de la familia mexicana Niños tríces Azteca Niños malos Chamangos de la 5 Pocos pero locos Capulano Chamangos de la 18 Hay gatos que nunca vamos a desaparecer Y eso es para Alex El famoso Chico Organización Padre San Mateos Eri la hermosa Ana Chico de la oscuridad Chacal Cabrita Un éxito para rock Y mi vampiro Y mi vampiro Y mi vampiro Peluches de guerra Pizza Boti San Isidro Otro cachito para el pañuelo rojo La bandera de Nascuano La placazo Rey Scoppy Loco Gran familia mexicana Recordándose en tu barrio San Juanito Johnny Choles Pai Hermanos Calipas Abuel Para Kenny Paulina Y la pequeña Polet Órale Polet Mírenlo Conga Muñeca Niños Conga Barbadas La banda de antaño Un éxito para Roger Mix Del sonido Azteca Y producciones Medina Más grande la letra Licenciado Hoy nada más Que cumplió Somos y seremos Siempre arribaremos Niños tristes Gran familia mexicana Siempre estaremos Hasta aquí Es Scrappy Whisca Pujita Chambulísima Chubasca Anguera Sky Becheco Morris Lombriz Todos los chamangos De la 18 800% Gran familia mexicana La mamasa Bombi La manzanada De la discordia Moniquel 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 Draco César Tiger Rojo Chiru Habla San Rafael Coma Draco Manilla La chivichingas MDC Y al lupino Y lleno De corazón Hueco Chingo Mes de agosto Aniversario La Habana Unida 16 Mangana Y sonido Sorpresa Policía Policía Donde llega Lleva a la ladrón Marisela Marisela Se robó Mi corazón Su gran amor Alfredo Un gran sabor Salva Monsenrat Y Julio César Y el famoso Wicho Domín Y su nuevo celular Hay billete Para la producción Hoy ya vienes Cálido Con el magnífico Mayor El magnífico Rojas 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 Esa no Y si quieres Es el final de nuestra historia Bandera El borre Dada la azul 13 El mamasa Chiquitín Otra promoción Ya no Ya no aguanto más Una más Si me retiro Dice Música